Buenas tardes a todos, espero que estén conectados en la clase de Teoría General del Proceso, secciones para la sección C, me parece que es ahorita, y está pasando aquí, creo que está mejor. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Qué bueno, apareció ahí Belter, muchas gracias Belter, bienvenido. Tenía pena de que no tuvieran la página de la clase, por favor compártanla por la página de Google Classroom con los compañeros para que podamos tener una buena participación de los alumnos. Bienvenidos, Belter Lisbeth Marvin. Qué gusto teneros este semestre en la clase. Mi nombre es Axel Barrios y va a ser un gusto impartir el curso de Teoría General del Proceso. Estoy viendo que están entrando ahí más compañeros. Kevin, muchas gracias. Elio, bienvenido. Y como hoy es primer día de clase, estábamos ahí aprendiendo otra vez a usar la herramienta de Facebook Live, que es la que vamos a usar durante todo el semestre. Esta luz está un poquito muy alta, la vamos a bajar. No necesitamos tanta. Y de qué sección estamos hablando con ustedes, para que confirmemos de qué sección estamos ahorita recibiendo alumnos. Hola, bendiciones, buenas tardes. Patti. ¿De qué sección son? Se escucha también, quisiera que me verifiquen si el sonido está correcto. Y les quiero presentar a la estrella del semestre. Se llama Ley del Organismo Judicial. La Ley del Organismo Judicial, decreto 2-89 del Congreso, y todas sus reformas, es lo que vamos a profundizar en este semestre. Obviamente vamos a ver otras normas jurídicas, como la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y sus reformas. Pero, si yo le pudiera cambiar el nombre al curso, le diría que se llama Ley del Organismo Judicial. Porque es lo que yo quiero que ustedes salgan manejando cuando terminemos este semestre. Margaret, Rocío y Maynor, ¿de qué sección están ustedes asignados? Y el otro documento que vamos a ver se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Que es lo que les decía. Estas dos normas legales son las que nosotros queremos dominar en este semestre. Obviamente no toda la Constitución, pero sí la parte en que se refiere a la organización de los tribunales, la organización de la administración de justicia, y esta es la sección D, bienvenidos. Hay de la C y de la D. Bueno, pues bienvenidos, de las dos secciones. Hoy, como es una clase introductoria, estamos un poquito más relajados en cuanto a varios temas. Pero lo que nos interesa, primero que todo, es comenzar a conocernos, ver de qué se trata esta clase, y presentarme con mucho gusto para que cualquier duda que tengan, pues la puedan ir planteando. Afortunadamente, esta plataforma permite preguntas, y yo trataré de ir respondiendo las preguntas de ustedes, ya sea que las planteen durante la clase, o que las planteen por la plataforma de Google Classroom, que cada sección tiene su página de Google Classroom. Y si no es así, pues por la página del correo electrónico mío, que son las primeras tres letras del alfabeto, las primeras tres letras de Guatemala, arroba gmail.com. Entonces, con esa forma podemos estar interactuando. Si tienen alguna pregunta de la clase, háganla durante la clase, o posteriormente. No hagamos durante la clase. Lo único que les quiero pedir es que durante la clase no comiencen con casos particulares o problemas personales de cada quien. Miren que no me aparece mi nota, que no pude subir mi examen, que etc. Esos son temas que ustedes tienen que tratar por correo, y los trataremos de resolver. Durante la clase no podemos interrumpir el discurso del catedrático, ni las preguntas o las respuestas que estemos dando a los compañeros, con preguntas de ese tipo. Porque obviamente no las puedo responder en este momento, y me interrumpen el discurso y el hilo de la clase. Entonces, por respeto a todos, vamos a dejar cualquier tema personal que ustedes tengan, reservado para el correo, y las preguntas que se refieran, muchas gracias. Las preguntas que se refieran a la clase en sí, por supuesto que ya sea por correo, abcwa.gmail.com, por la plataforma Google Classroom de la respectiva sección, o durante, pero básicamente por correo, y entonces los trataremos de resolver, ¿verdad? Yo les había subido a la página, la página de Google ya trae algunas preguntas. Igualmente a todos, ahí está Irene, Jazz, Estuardo, Vanessa, Arely, bienvenidos todos. Muchas gracias, ya estoy claro de que estamos viendo el video, no es necesario que todos se reporten, con estos compañeros que ya me reportaron que se está escuchando bien y todo, vamos a invitar a video en vivo a Araceli, que nos está pidiendo que la invitemos. Vamos a enviar invitación, aceptar, ¿por qué no se puede aceptar a Araceli? Vuelve a tu video en vivo, enviar invitación, vamos a ver qué le pasó. ¿Por qué no pude invitar a Araceli? Yo no sé, no sé qué pasa que no logro invitar a Araceli, pero si me puede decir cuando entre, y Silvia, ah no, a transmitir conmigo no los puedo invitar a transmitir, no pueden ser parte del video, ¿verdad? Los que están viendo el video, dice invitar al video en vivo. Lo pueden ver, pero no puedo invitarlos a participar en el video, sino que solo, buena tarde, vamos a ver que alguien nos está poniendo algo por aquí. No veo más, buenas tardes, bienvenidos. No me permite invitarlos a participar en el video, pero sí me permite invitarlos a escuchar bien. Muchas gracias, Oscar, le agradezco el reporte. Lupe, Abby, bienvenidos todos. Bueno, como de esta clase se trata de una clase introductoria, luego les quisiera pedir que lean en el programa del curso los objetivos. ¿Qué es el derecho, la teoría general del proceso? Como su nombre lo indica, es el primer curso, son los cimientos, la parte general de cómo se lleva a cabo ese proceso. ¿Y qué es el proceso? Pues vamos a ver que, por ejemplo, Cotur, que es el padre del derecho procesal, Eduardo J. Cotur, que fue un tratadista uruguayo, que nos inició en la sistematización de esta disciplina con este libro que se llama Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Este doctor Eduardo J. Cotur, tratadista uruguayo, fue el que primero dijo, no, el derecho procesal es una ciencia, aparte, aparte está el penal y aparte está el civil y aparte está el administrativo, el constitucional, pero la ciencia del derecho procesal es la que estudia la receta. Y les voy a dar un símil que parece un poco pueril, pero de eso se trata el derecho procesal. Si ustedes van a hacer un pastel, tienen los ingredientes y tienen la receta. Y tal vez ustedes que son millennials van a entender mejor si les digo yo que tenemos la computadora, que es la parte del hardware, y tienen el sistema operativo, que es el software. Bueno, pues el derecho procesal es el software del derecho. Y el derecho procesal es la receta de los ingredientes. Si voy a aplicar derecho penal, una norma sobre el homicidio, yo necesito que el derecho procesal me diga qué pasos debo seguir para llevar a cabo efectivamente o eficazmente un proceso. Porque yo podría decir, ah, bueno, este señor está acusado de homicidio, aplíquenle la pena de muerte, sin mayor problema. En algunos países, China tiene un proceso rápido en donde una persona, un narcotraficante, se le aplica la pena de muerte en siete días. Pero el derecho procesal, que se basa en los principios constitucionales, en las garantías que tenemos aquí en la Constitución, nos dice que para que una persona, que un ciudadano pueda ser condenado, en el artículo 12, que es básico para este curso, el derecho procesal dice que hay un derecho de defensa. Artículo 12. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ese articulito 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala es toral, es importantísimo en esta materia. Porque de lo que se trata es de que si vamos a ser sometidos a un proceso, a nadie le gusta ser sometido a un proceso, ya sea penal, civil, administrativo, constitucional, laboral, etc. Porque es un ataque contra sus bienes, su persona, su libertad, su patrimonio. Entonces, nos da la Constitución ese valladar, ese escudo, para que nos defendamos de ese ataque que estamos sufriendo. Y eso es lo que se llama derecho de defensa. ¿Y de dónde viene el ataque? Pues el ataque se llama derecho de acción. Porque hay personas o entidades, como en el caso del derecho penal y el Ministerio Público, que tienen la potestad de acceder a los tribunales a pedir algo en contra de una persona. Y ese es el derecho de acción. Ese es el derecho de acudir a los tribunales a pedir alguna consecuencia jurídica en contra de una persona. Y eso está en el artículo 29 de la Constitución, que nos dice libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona, dice el artículo 29, tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, así como nos da la Constitución el derecho de acudir a los tribunales a presentar una reclamación o una pretensión en contra de alguien y le obliga a los tribunales a darle trámite, también nos da el derecho de defensa en el artículo 12, en donde dice, bueno, si usted está siendo sometido a un proceso, estos son sus derechos. Tiene que ser citado, oído y vencido antes de ser condenado o privado de sus derechos. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque una sociedad civilizada requiere que los individuos, así como pueden acudir a los tribunales para resolver sus controversias y plantear sus reclamaciones, tengan un medio eficaz para defenderse en caso de que sean citados a un tribunal. Porque si no, sería muy fácil aplicarle la ley del talión, la ley del más fuerte, o simplemente que el soberano dijera, dispongan de la vida, de los bienes o de la honra de esta persona y amén. Pero la evolución del derecho ha permitido que las personas tengamos, conquistemos esos derechos de ser citados, oídos y vencidos antes de que se nos afecte en nuestros bienes, en nuestras personas, en nuestra dignidad, en nuestros derechos. Porque cualquiera de nosotros en un determinado momento puede ser sujeto a proceso. Y entonces en ese momento vamos a decir, ah no, qué bueno que hay derecho de defensa, porque si nos van a afectar en los derechos, que nos den previamente la oportunidad de defendernos, de que nos oigan, que nos citen primero, que nos avisen, miren, hay un proceso en contra suya, por este tema. Esta persona está pidiendo esto contra usted. Citado, oído, citado, oído, que nos escuchen. No, pero miren, que mi versión de los hechos es esta. Y vencido, que nos tengan que vencer en proceso antes de afectarnos en nuestra honra, en nuestros bienes, en nuestro patrimonio, en nuestra libertad. Y por eso es que la Constitución juega un papel importantísimo en esta ciencia del derecho. Porque como lo dijo Couture, pues que nos dio, como les decía, es el padre del derecho procesal, y nos dejó este libro, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Él era procesalista civil, pero su aporte fue tal que logró como aislar algunos conceptos. Por ejemplo, el de proceso. Y nos dice, proceso es esa serie ordenada de actos, de principio a fin, por los cuales el Estado, por medio de sus órganos encargados de ello, lleva a cabo la aplicación de la justicia. Más o menos esa es la definición del Couture. Pero como aquí tenemos el libro, podemos buscar en el índice, vamos a ver si lo encuentro rápidamente, y nos va a decir el proceso, capítulo 4. A ver qué nos dice Don Couture del proceso. Y solo estamos como tratando aquí de ir iniciándonos en esta materia que es apasionante y que es tan importante que ustedes conozcan. Porque de esto depende la práctica forense, la práctica como abogados que ustedes van a tener. Lo que dice aquí en el libro de Couture, si ustedes lo ven, va a estar en la bibliografía del libro. Tienen mucha suerte ustedes, porque aparte de la bibliografía de Couture, aquí en la página, vamos a ver qué página es esta, en la página 121. Yo tengo aquí la tercera edición del libro del profesor Couture, y en la página 121, el capítulo 4, nos habla del proceso. Y nos dice que el proceso es una secuencia. Se recuerdan que hablábamos de la receta. Si yo tengo, yo quiero hacer un pastel de zanahoria, pues qué voy a tener, posiblemente voy a tener harina, voy a tener algún tipo de grasa, mantequilla, voy a tener obviamente, ya dije harina, probablemente azúcar, algún tipo de grasa y algún tipo de proteína que le vamos a echar, ¿verdad? Entonces, esos son los ingredientes. Ahora, para hacer ese pastel de zanahoria y que no se nos queme o nos quede crudo, que crezca, que sea apetitoso y que se pueda comer, que no tenga que tirarse a la basura, tengo que seguir ciertas instrucciones. Porque si yo no sigo las instrucciones para hacer mi pastel de zanahoria o pastel de banano o pastel de carne o pastel de fresas, voy a tener un resultado no deseado. Y entonces, por eso es que, aparte de los ingredientes, que podría ser el hardware de la computadora, necesito el programa operativo o la receta. Eso es el derecho procesal. Para, digamos, aplicar la norma del homicidio que está en el Código Penal y que dice que la persona que diera muerte a otro será sancionada con prisión de 8 a 20 años, esa es la norma, el hardware, esa es la norma del derecho penal. ¿Cómo vamos a aplicar la norma del derecho penal? Entonces, la norma del derecho penal nos va a decir a nosotros, mire, primero tiene que darle, una vez que la persona sea detenida, usted dice la Constitución, tiene 6 horas para ponerlo a disposición de un juzgado, le tiene que proveer un abogado defensor, le tiene que informar del motivo de su detención, no lo puede tener incomunicado, tiene que darle derecho a que se comunique con sus familiares, no puede someterlo a tortura, le tiene que decir que no está obligado a declarar, que tiene el derecho de permanecer en silencio, y tiene que ser puesto a disposición de un juez competente, ¿verdad? Esa es la receta. Y finalmente le dice al juez, bueno, mire, cuando usted reciba un sindicado, le tiene que dar estas oportunidades, tiene que hacer estos procedimientos, y tiene que dar, en estos plazos, tiene que ir llevando a cabo toda esa secuencia de actos, de principio a fin, hasta llegar a poder dictar una sentencia, en donde usted decide, con las pruebas que le hayan aportado, conforme al procedimiento probatorio respectivo, si el señor resulta culpable o inocente con las evidencias que usted ha incorporado al proceso. Posteriormente, que usted dicte sentencia, todavía puede haber una oportunidad de recurrir, o sea, de impugnar esa decisión por medio de los recursos que correspondan, apelación, casación, inclusive amparo, hasta que esa sentencia quede firme. Y solo cuando quede firme la sentencia, se debe ejecutar esa sentencia, dejándolo en libertad, o enviando a la prisión por el plazo que usted haya decidido, o que se haya decidido finalmente. Todo ello tiene que ser respetando las normas procesales aplicables en cada momento del proceso. Entonces, eso es lo que Cotur nos dice, es una secuencia o serie de actos, puede haber un proceso productivo. Si yo quiero hacer llantas, pues tengo que comenzar con la materia prima de Lule y someterlo a un procedimiento de vulcanización y de moldeado y de pruebas de resistencia y demás, hasta que yo saco el producto terminado, que es una llanta para usar en un automóvil. Un proceso de solución de conflictos, después no se lleva a cabo una serie de actos para llegar a solucionar ese conflicto. Dentro de los procesos de solución de conflictos, que puede ser mediación, conciliación, ahí vamos a ver más adelante, el más importante, porque está a cargo del Estado con exclusividad, se llama proceso, la función procesal, la función jurisdiccional, que es esta función que el Estado se reserva, por la cual tiene el derecho de resolver los conflictos y controversias que planteen los particulares para resolver sus diferencias entre sí. Y entonces, el proceso es esa serie de actos y que se llevan de principio a fin, ordenados, primero vamos a oírlo, después vamos a ir a la otra parte, después vamos a recibir las pruebas para ver quién de los dos está diciendo la verdad, conforme el procedimiento que explique la ley para cada prueba específica, dentro del plazo probatorio que establezca la ley, y finalmente, pues después de un periodo de alegación que se llama vista, se lleva a cabo, se edita la sentencia. Pero todo tiene su receta, digamos así, su software, proceso de ir superando etapas para llegar a un resultado adecuado. Si yo me como, me salto, o no llevo adecuadamente la receta, o los pasos para el proceso, el final va a ser que no va a funcionar esa sentencia, nunca voy a llegar a una sentencia que pueda ser ejecutada, porque omití, por ejemplo, proveerle de abogado defensor. Entonces estoy incurriendo en una inconstitucionalidad, porque no le estoy dando la garantía que establece uno de los artículos de la Constitución que nos dice que tengo que darle derecho a tener un abogado. ¿Verdad? Entonces, al final se me quemó el pastel o salió crudo. esa sentencia no va a tener validez, no va a tener fuerza. Entonces, de eso se trata el proceso. Entonces, vamos a ver qué nos dice don don Eduardo Couture. Porque aquí tienen su concepto. Aquí dice que de la misma manera que un proceso físico, químico, biológico, intelectual, todo proceso jurídico se desenvuelve, avance hacia su fin y concluye. Una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Vamos a repetir qué nos dice Couture del proceso. El proceso es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Es lo lindo del proceso porque realmente tiene un fin y el proceso tiene, como vamos a ver más adelante, dos fines principales. Un primer fin que es el fin inmediato es resolver el conflicto sometido a conocimiento del juez. Ese es resolver el conflicto de quién es la casa, si es de Juan o de Pedro. Si la casa es de Juan o es de Pedro, es el fin inmediato que tenemos. Estamos decidiendo de quién es la casa o si procede la pena de prisión de 8 a 20 años por esa persona que está acusada de homicidio. Que me cierren la puerta, por favor, que se escuche. Sí, por favor. Entonces, les decía que el proceso resuelve como principio el fin inmediato el problema planteado. Es un medio de solución de conflictos. En la sociedad se producen conflictos. Y entonces, aquí lo que tenemos es que el juez tiene a su cargo esa importante función de resolver el problema inmediato. Si procede o no procede el divorcio, si procede o no procede condenar por homicidio a una persona, si procede entregarle la casa a una de las dos partes que la está peleando, si procede o no procede la indemnización o las prestaciones laborales que está pidiendo el trabajador en contra del patrono. Ese es el problema inmediato. El fin inmediato del proceso es resolver ese conflicto. Y el fin inmediato sea un fin más allá, vamos a ver que es el lograr restablecer el equilibrio en la comunidad. Que las personas no recurren a la violencia, a las medidas de hecho, a la ley del talión o al linchamiento para resolver sus problemas, sino que cuenten con un medio adecuado para restablecer el equilibrio en la sociedad y finalmente el fin último del proceso es lograr la paz social. Una sociedad en donde no funciona el sistema de justicia, vamos nosotros a ver que aparece el linchamiento, aparece medidas de hecho, aparecen abusos y contravenciones a la ley porque las personas perciben que hagan lo que hagan no hay consecuencias. En una sociedad donde funciona el sistema jurídico, las personas primero respetan la ley y cuando se infringe la ley se restablece la situación jurídica digamos afectada. En otras palabras, es muy importante la función del proceso porque no solo resuelve el problema entre las partes en conflicto, sino que le da al conjunto de la sociedad la seguridad de que sus bienes, sus personas, su honra, su patrimonio, sus derechos, están siendo resguardados por el Estado y que no hay necesidad de acudir a medidas de hecho para resolver los problemas. Que hay un ente que se llama juez o juzgado, organismo judicial, encargado de resolver esos conflictos eficientemente y que si yo acudo a ese organismo, el organismo me va a resolver con justicia, no que me va a dar la razón a mí, va a entrar a conocer y a lo mejor gano o pierdo, pero en todo caso se satisface el conflicto porque se determina, se quita la incertidumbre que está afectando a las personas y se sabe, bueno, la casa es suya o es del otro, procede o no procede el divorcio, tiene que pagar o no tiene que pagar las prestaciones, culpable o inocente, entonces se se destruye la incertidumbre y se logra la certeza jurídica, ese es el fin más importante del proceso, que en la sociedad las personas logren llegar a esa certidumbre de lo que es los derechos de las personas. Entonces, para eso, ¿con qué instrumentos tenemos? Bueno, primero yo quisiera que en esta clase siempre tengan su constitución política de la República de Guatemala a la mano, 1985 y tiene varias reformas, creo que es una en el 2003, vamos a ver aquí, pero traten de que verifiquen que su constitución ya tiene pues las reformas posteriores a la promulgación del año 85, entró en vigor en el año 1985 y ha sufrido varias reformas. Por ejemplo, la constitución del organismo judicial que es una de las donde podemos revisar cuando diga cuántos magistrados son en la Corte Suprema de Justicia, originalmente en 1985 eran nueve magistrados y actualmente son doce magistrados y un presidente. y entonces vamos a ver dónde está aquí para revisar si mi constitución está actualizada y estamos hablando del artículo 203 en adelante al doscientos al doscientos doce del ahí la Corte Suprema está en el doscientos catorce si ustedes revisan su constitución y dice que la Corte Suprema de Justicia se integra con nueve magistrados su constitución está modificada ya no es la que está vigente ahorita pero si su constitución en el artículo doscientos catorce dice que la Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados incluyendo a su presidente y se organizará en las cámaras que la misma determine y cada cámara tendrá su presidente estamos aunque ustedes están verificando que su constitución es la que está actualmente en vigencia ¿verdad? igualmente la ley del organismo judicial decreto dos guión ochenta y nueve del congreso ha sufrido varias modificaciones entonces ustedes tienen que verificar que incluyan las últimas modificaciones que ha tenido la última reforma de la que yo tengo conocimiento fue el decreto cincuenta y nueve dos mil cinco hay una forma muy fácil de ver las reformas a las leyes si ustedes ingresan a senador centro de documentación del organismo judicial ahí van a ver ustedes pueden poner constitución política de la república de guatemala y les va a desplegar en el internet a medida en la página de la corte suprema de justicia del senador centro de documentación del organismo judicial ahí les va a documentar las últimas reformas que ha tenido cada ley tanto la ley del organismo judicial como la constitución como los códigos procesales y entonces por supuesto que en algún momento de esta clase nosotros vamos a usar otros otros textos legales vamos a hablar por ejemplo del código procesal civil y mercantil vamos a hablar del código procesal penal vamos a hablar del código de trabajo y vamos a hablar de otras leyes que con la ley de tribunales de familia por ejemplo pero yo trato de que como este es un curso general aquí lo que nosotros tenemos que entender es que es el juez que es la jurisdicción esa función que ejerce el estado a través de los órganos jurisdiccionales para impartir justicia que es el órgano jurisdiccional que es la jurisdicción como les decía la competencia la sentencia la prueba el abogado el recurso la acción la pretensión la excepción o sea conceptos generales que van a ser aplicables al penal al civil al laboral al administrativo al constitucional pero que ustedes van a poder estudiar en cada una de las materias posteriores estos son los cimientos señores de y señoritas del del derecho procesal ¿verdad? entonces aquí el juez es para mí el juez lo voy a estudiar y me va a servir ese juez para lo penal para lo civil pero yo lo que quiero saber es que es un juez ¿qué derechos qué obligaciones qué requisitos tiene que tener un juez para ser juez? ¿qué potestades tiene el juez? ¿qué obligaciones tiene el juez? igual el magistrado ¿verdad? inclusive cómo se integran los órganos jurisdiccionales cómo se integra la Corte Suprema de Justicia cómo se integra la Sala de Apelaciones cómo se integra el Juzgado de Primera Instancia y el Juzgado de Paz y cómo se integra la Corte de Constitucionalidad todo eso nos auxiliamos de la Constitución y de la Ley del Organismo Judicial y la doctrina la vamos a encontrar tenemos varias fuentes que tienen ustedes ahí fuentes bibliográficas en la bibliografía del programa pero les voy a decir digamos qué es lo más fácil obviamente ideal si ustedes logran adquirir un libro de Eduardo Cotill que es muy profundo muy claro muy didáctico y lo estudian fabuloso el que quiera profundizar bienvenido Mauro Chacón que es catedrático de la facultad hizo un libro muy claro muy didáctico que se llama Los conceptos de acción pretensión y excepción excelente el manual para entender esos tres conceptos ese es otro muy bueno ya les mencioné el de Cotill Aguirre Godoy también catedrático de esta facultad fue mi catedrático Mario Aguirre Godoy derecho procesal civil aunque es derecho procesal civil contiene muchos conceptos que se pueden aplicar al derecho procesal en general y aquí en la facultad también fue catedrática la licenciada Crista Ruiz Castillo de Juárez probablemente esta edición en rojo ya no es la que ustedes van a conseguir sino van a conseguir una que es blanca con letras celestes este libro es digamos desarrolla el programa es como la papa pelada para ustedes este libro yo no puedo digamos ni exigir ni imponer un libro de texto pero si yo tuviera que recomendarles alguno les diría miren este es un libro que tiene dos virtudes barato completo y va con el orden del programa en los demás libros obviamente yo voy a encontrar muy buena teoría muy buena doctrina tal vez más profunda que lo que podemos encontrar en el libro de la licenciada de Juárez que es una presentación digamos didáctica y resumida que en el de Couture si yo tengo una duda y no entiendo eso de concepto de acción o las teorías respecto a la naturaleza jurídica de la acción no me quedaron suficientemente claras me voy a Couture me voy a Guirre Godoy hay uno del licenciado Najera Farfán también que ahorita no lo tengo a la mano pero existe también es muy bueno y voy a poder entender y aparte voy a ir a los códigos específicos código procesal penal código procesal civil el código de trabajo tiene su parte sustantiva y su parte procesal y ahí vamos a encontrar esas normas de cómo se lleva a cabo el proceso laboral y hay otras como la ley de tribunales de familia ley de lo contencioso administrativo pero les repito yo ahorita me tengo que enfocar en la parte general yo quiero saber qué es juez qué es abogado qué es proceso qué es notificación qué es el principio de publicidad el principio de oralidad si el juicio es oral o el principio de escritura si es escrito qué es el impulso procesal es decir cómo se lleva a cabo un proceso cómo va no se lleva a cabo sino cómo se va impulsando cómo se va avanzando de una etapa a la otra a cargo de quién le queda si es el juez el que lo tiene que impulsar o son las partes o unas veces es el juez otras son las partes dependiendo del tipo de proceso eso es lo que yo les tengo que enseñar aquí toda la parte general de la teoría general del proceso para que ustedes puedan avanzar en el conocimiento de la materia entonces creo que eso se quedó como como parado no sé si no ha habido preguntas o vamos a ver disculpe cómo dijo que se llama el último libro cuál será el último libro tengo derecho procesal civil de Mario ah este es el de Mario Efraín Najera Farfán miren aquí está yo creí que no lo tenía derecho procesal civil del licenciado Mario Efraín Najera Farfán el de Mauro Chacón que fue catedrático ese licenciado también abogado de muchos años fue catedrático de la universidad Mauro Chacón también fue magistrado de la corte de constitucionalidad catedrático de la materia compañero colega del profesor y él hizo este manual sobre tres conceptos que son muy importantes el concepto de acción pretensión y excepción que vamos a estudiar en este curso el doctor Mario Aguirre Odoi con su excelente manual de derecho procesal civil pero que contiene partes muy importantes de la jurisdicción la competencia la acción la excepción y demás y el padre del derecho procesal Eduardo J. Cotior uruguayo muy bueno el libro de la licenciada Juárez que es el digamos ya está algo potreadito porque este le damos duro este es un buen resumen del desarrollo del programa y los ayuda porque tiene en orden del programa los temas entonces esa era la pregunta vamos a ver si hay alguna otra pregunta todas las clases serán por este medio la mayoría de las clases las hacemos por Facebook el correo ya les había dicho que es ABC las tres primeras lechas del alfabeto las tres primeras lechas de Guatemala ABC guá arroba gmail.com el libro se llama Crista Ruiz Castillo de Juárez y se llama teoría general del proceso es este libro actualmente creo que no tiene esta presentación sino que es una presentación en blanco y celeste ya les di el correo muchas gracias el libro como les digo yo no la universidad no recomienda imponer un texto mi digamos recomendación recomendación amistosa es que si pueden conseguir cualquiera de todos los libros excelente o la mayoría de libros que ustedes puedan conseguir excelente el digamos más accesible y que es más didáctico porque contiene todo el curso en orden más o menos del programa es el de la licenciada de Juárez el del doctor ahí también bastante bueno y este lo van a usar para cuando estudien derecho procesal civil yo aquí tengo que dar los cimientos la primera hilada de ladrillo del derecho procesal para que su construcción posterior en donde ustedes ya se dediquen a procesar penal civil y demás ustedes tengan estos elementos y le repito esta ley si no me la dejan de traer este es el machete de la clase ley del organismo judicial si ustedes manejan esta ley al final del semestre yo estoy feliz porque con esta ley que ustedes manejen y la parte constitucional el artículo los primeros 50 artículos de la constitución y del 203 en adelante todo lo que se refiere al organismo judicial y la organización de la corte suprema de justicia si los manejan ustedes van a tener una buena base para derecho procesal no sé si hay alguna otra pregunta por demás yo les quisiera pedir que hoy lean el programa lean los 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 objetivos y lean la bibliografía y consigan y vean más o menos de qué se va a tratar el curso ¿verdad? y entonces las clases las vamos a estar impartiendo los viernes a esta hora a las 5 y media y a las 7 para la otra sección y los martes ¿verdad? y bienvenidos todos cualquier pregunta estamos a las órdenes y las clases quedan grabadas si no la pudieron escuchar por alguna razón o ver la pueden ver en cualquier momento yo siempre las trato de grabar y se las se las trato de 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 compartir ¿verdad? en la en el Google Classroom solo con entrar a Facebook ya podemos entrar si yo dejo abierto el acceso a veces he tenido algún tipo de problema porque algún chistoso comienza a poner algún tipo de de tontería pero lo bloqueo y no le presto mayor atención y la mayoría de los alumnos pues comienzan a a reaccionar y cuando uno se da cuenta que comienzan a aparecer caritas enojadas es porque alguien se metió a la clase esperamos que este año este semestre no tengamos ese problema pero si si aparece alguien que no tiene otra cosa que hacer que molestar a sus semejantes pues es fácilmente que lo bloqueamos ¿verdad? así es que sí de la sección D y la sección C por este medio son las clases a la hora de clase muchas veces repito la clase a las cinco y media a las siete otras veces queda tan bonita que la vuelvo a poner y ustedes la pueden ver y va variando las circunstancias ¿verdad? también tratamos de hacer algún tipo de cuestionario darles algún laboratorio para que ustedes puedan preparar sus exámenes y ahí hemos ido tratando de perfeccionar el método para que se logre ese proceso de enseñanza de aprendizaje lo que a mí me interesa es transmitirles lo poco que yo pueda saber con ley doctrina jurisprudencia me gusta mucho la jurisprudencia porque yo creo que ustedes ya a estas alturas deben comenzar a relacionarse a familiarizarse como entender buscar una sentencia y como como entenderlas me gusta mucho meterme a cc.gov.gt corte de constitucionalidad punto gobierno punto guatemala gt y ahí buscar sentencias por ejemplo sobre la jurisdicción la competencia la sentencia y ir tratando de dar casos prácticos porque una característica que tiene el derecho a estas alturas ustedes ya se habrán dado cuenta que hay una fase normal y una fase anormal del derecho la fase normal le llamo yo el matrimonio cuando las personas se casan están todos de común acuerdo hay acuerdo de voluntades en casarse y de lo que se trata es de que hay hay empatía cuando en un momento dado se rompe esa empatía surge el conflicto y ahí es donde tiene cabida el derecho procesal el derecho procesal no sería necesario si no hubiera conflictos en la sociedad de la misma manera que no sería necesario tener un sistema de salud médicos enfermeras hospitales farmacias salas de operaciones y demás si no hubiera enfermedad entonces podemos llamar que el derecho procesal no actúa en la fase normal armoniosa del derecho cuando todas las personas pagan sus deudas cumplen sus obligaciones respetan los derechos de los demás conducen sus negocios en forma y sus asuntos en forma armoniosa sino que el derecho procesal surge cuando aparece lo que llamamos conflicto cuando aparece el conflicto entonces necesitamos el derecho procesal para resolver ese conflicto y es ahí donde tenemos que hacer tribunales abogados jueces cárceles inclusive cuerpos y fuerzas de seguridad para hacer cumplir las normas dictadas por los jueces o las sentencias de los tribunales entonces hay dos fases en el derecho la fase normal donde todo mundo está en armonía y la fase anormal en donde ya se rompió esa armonía y tiene que intervenir el estado a resolver algún conflicto entre particulares o entre particulares y el estado que también puede darse un conflicto entre particulares y el estado y entonces ahí es donde interviene el estado para con apoyo en las normas de la constitución de la ley del organismo judicial que son la receta vamos a cumplir hacer aplicar las normas de los ingredientes el código penal el código civil el código de trabajo entonces para aplicar esas normas sustantivas que vamos a conocer de qué se tratan esas normas sustantivas más adelante tenemos que aplicar las normas procesales o que también se llaman instrumentales o adjetivas que son las normas que nos dan el que hacer para aplicar esas normas que están en abstracto quien diere muerte a otro será sancionado con prisión de 8 a 20 años eso es lo que dice el código penal que dice el código procesal penal si una persona es sometida a un proceso le tiene usted que hacer saber el motivo de su detención le tiene que proveer de abogado no lo puede obligar a declarar le tiene que dar seis horas para que sea puesto a disposición de un juez competente no lo puede someter a tratos crueles e infamante le tiene que dar una adecuada defensa hay que oírlo hay que escucharle sus argumentos sus pruebas sus recursos todo eso es la receta ese es el derecho procesal para aplicar esa norma del código penal del homicidio a un caso concreto esa norma está en abstracto en el código aquí ya se trata de que Juan mató a Pedro o se está determinando si Juan mató a Pedro más bien dicho Juan está acusado está procesado por la muerte de Pedro es culpable o inocente esa es nuestra gran interrogación el proceso para lo que nos va a servir es para traer esa norma que está en abstracto al caso de Juan y Pedro y llegar a una conclusión de certeza jurídica formalmente Juan puede ser condenado por la muerte de Pedro o no y eso va a depender de la norma jurídica que dice del homicidio y toda la receta que hayamos seguido para llegar a una conclusión válida se trata de una operación lógica en donde el juez tiene que poner todo de su parte para objetivamente comparar la norma la premisa mayor que se llama código penal artículo 108 me parece del código penal en donde define el homicidio y le asigna una pena con el caso concreto en donde Juan y Pedro están involucrados y qué consecuencias va a aplicar le va a aplicar de los 8 a 20 años de prisión al supuesto homicida o no para llegar a esa conclusión software la receta el código procesal las leyes procesales todo se tiene que llevar a cabo conforme a un proceso ordenado como dice Cotur una serie ordenada y progresiva de actos que vamos de principio a fin para aplicar esa norma al caso concreto si no lo hacemos bien se nos quemó el pastel o quedó crudo y al final no lo vamos a poder comer no vamos a poder hacer ejecutar esa sentencia o dejar en libertad vamos a tener que dejar en libertad a la persona porque no se llevó a cabo una norma de derecho procesal todas las normas de derecho procesal aplicables al caso concreto no se llevó el debido proceso de eso se trata el artículo 12 de la constitución del debido proceso si vamos a condenar a alguien lo tenemos que hacer conforme al debido proceso sería muy fácil hacerlo como les digo a la brava ¿verdad? como decían antes ahí vienen los acusados a fusilenlos y después hacemos los papelos ¿verdad? eso no se puede primero tenemos que cumplir el derecho procesal el debido el derecho de acción y el derecho de defensa prueba vista sentencia y recursos y después de todo ese debido proceso siguiendo en cada fase las normas aplicables a cada momento entonces vamos a poder llegar a una conclusión de certeza jurídica válida en donde digamos Juan se declara se declara Juan culpable de haber matado a Pedro y se le impone una pena de entre 8 y 20 le vamos a poner 15 porque hay agravantes pero hay atenuantes dependiendo ¿verdad? y entonces le vamos a poner 12 años y eso queda firme cuando se termina de discutir con los recursos y cuando queda firme se puede digamos dar el cumplimiento de esa sentencia si del proceso que llevamos a cabo no se logró determinar que Juan mató a Pedro tiene que ser absuelto y puesto en inmediata libertad en garantía de sus derechos de libertad y constitucionales espero que les haya gustado la clase creo que ya va siendo hora de que si tienen alguna pregunta me la para mí también es mucho gusto saludarlos que me la compartan y si tuvieran algún problema me lo ponen en el en el Facebook como les digo lo único que les pido es que durante la clase no utilicemos la comunicación para que mire que no me subió mi nota que esos son temas administrativos que los podemos ver por correo y con mucho gusto gracias por sus emoticones que los estoy viendo ahí en la pantalla ya les di el correo el libro de la licenciada Juárez sé que si me si le voy a preguntar porque ella prepara algunos algunos ejemplares cada año y los pone a la venta creo que en la oficina del esposo le voy a preguntar en la facultad también lo consigue pero le voy a preguntar a ella no paso asistencia yo dejo la responsabilidad de los alumnos la verdad es que yo creo que ya estamos ya somos mayores de ella debemos ser responsables ¿verdad? el parcial se evalúa bueno son tres exámenes como ustedes saben primer parcial segundo parcial y final los hacemos por la plataforma de Google Classroom y si es bueno que tenga una computadora que les permita pues bajar el examen llenarlo y enviarlo y como respaldo yo siempre pido que me lo manden por correo si no se fue por la plataforma de Google Classroom o no llegó mándenlo por correo dentro del periodo de clase del periodo de examen perdón para que yo tenga el examen en una u otra plataforma ¿verdad? así nos evitamos mucho problema las parciales vienen sobre lo que usted imparte viene el parcial entre las leyes que vimos de lo que se impartió en la clase y de los libros ustedes tienen que hacer su parte de estudio también durante su tiempo libre ¿de dónde enviará el enlace para recibir las clases? normalmente usamos este Facebook para recibir las clases se los publico después en Google Classroom la clase para los que no lo pudieron ver y como les digo el libro de la licenciada se lo vamos a pedir a ver dónde nos lo consigue validar la asistencia responsabilidad personal señores ya estamos grandecitos si alguien no quiere venir a la clase no se preocupe no tiene por qué venir pero obviamente se va a reflejar en los exámenes ¿verdad? tienen la carga de estudiar ahí vamos a ver de qué se trata la diferencia entre obligación y carga el programa del curso se los publiqué en la plataforma de Google Classroom no sé si ya les publicaron el código del curso de Google Classroom ahí está el programa se los publiqué en la plataforma por favor bájenlo y lo leen sí está en la plataforma de Google Classroom de cada sección ahí en Google Classroom dejé de propósito algunas clases y algunas materiales del año pasado para que cuando tengan tiempo el que quiera profundizar pueda entrar algunas sentencias algún material que ya está compartido ahí para ir adelantando en el curso yo siempre se los voy a poner a medida que vamos avanzando con las clases solo se tienen que unir a través de internet de Facebook perdón en Facebook pueden entrar tiene que seguir la página y los días que tiene que recibir el curso ingresan sí aquí en Facebook vamos a estar viéndonos podrías preguntar en la venta de libros que está en el ingreso sí ahí hay por el lado del periférico la facultad lo venden gracias Judit le agradezco su comentario muchas gracias espero que les guste la verdad es que esta clase era para conocernos motivarlos a estudiar en el curso es apasionante y y yo quisiera pues que como les digo en lo que yo pueda servirlos para transmitirles los conocimientos que haya adquirido durante 40 años de dar esta clase no esta clase antes daba otra pero de esta si le he dado muchos años prácticamente los 40 mi correo es abcwa arroba gmail punto com les agradezco mucho su atención y feliz noche ya pasarán código de classroom pero aún no está el programa del curso que raro porque en en classroom yo subí el programa del curso puede ser si no está ahorita búsquenlo en enero del año pasado tal vez no lo logré subir principalmente por facebook si más adelante hacemos algún tipo de de otra plataforma les cuento pero a mí me gusta mucho el el facebook de verdad me funciona bien ah bueno si lo pueden compartir ahí pueden compartir el enlace por favor aquí en la clase para que los que no tengan el enlace de la página de google classroom la revisen muchas gracias y le agradezco su comentario si suban el código por favor si lo tienen a mano yo ahorita no tengo la computadora vamos a ver es que me cambié computadora y por eso es que tengo un poquito de de problema pero si les puedo pero entiendo que les pasaron el los códigos de las clases ah pero yo se los pasé lo que pasa es que las tengo en whatsapp entonces tengo que la tendría que buscar pero yo estoy seguro que ustedes se lo pueden compartir pero solo para las celas subió disculpen no yo creo que subía para las dos secciones entiendo yo traté de dejarles bien la la y ahí está f s no f5 s d y qf parece que es les agradezco mucho verdad ustedes tienen que ingresar a esa página de google classroom y ahí están si yo creo que lo venden en la librería jurídica ese libro ya lo conocen porque tiene muchos años de estar en el mercado y si ya lo pueden conseguir le voy a hablar a la licenciada también en google classroom no aparece ningún mensaje que es raro porque yo si lo había posteado ahí ahorita voy a dar clase para la sección la otra sección que toca hoy por eso es que ya quiero terminar esta clase porque ya van a ser las 7 así es que muchas gracias por su atención y aquí estamos a las órdenes feliz noche si está en classroom si ya está en classroom dice también se tiene que familiarizar con la plataforma de classroom ¿verdad? puede ser que esté la del año pasado aunque yo traté de subirla nuevamente para este año yo siempre me preocupo de que tengan el programa desde el primer día de clases entonces los subí creo que antier a la plataforma google classroom feliz noche a todos muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes Dios mediante feliz noche y nos vemos el próximo martes